Hay una palabra que retumba como trueno, y un trueno estremecedor, mis queridos hermanos en Cristo. Y esta palabra es dicha por Jesucristo. Por sus frutos los reconocerán. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, dice el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Son palabras que nos dejan muy claro que el Señor exige claridad y obediencia. El Papa Francisco, en estos últimos días, donde se ve la discusión sinodal y todo este movimiento, se ha reunido con, no uno, sino tres grupos, pro lobbies, tres grupos. Y se hacen una pregunta a todos, que casi nadie quiere decir, pero la tenemos que hacer. ¿El Papa Francisco es pro lobbies? ¿El Papa Francisco es el Papa de Sodoma y Gomorra? ¿El Papa Francisco apoya el pecado? ¿El Papa Francisco es el Papa que los mazones han puesto para imponer la ideología de los lobbies en la Iglesia Católica? Vamos a verlo a continuación. Cada vez son más evidentes, cada vez lo podemos negar los gestos, las acciones del Papa Francisco, y sobre todo lo que están diciendo las personas que de alguna u otra manera se han reunido con él. Es decir, por un lado tenemos que en el sínodo de la sinodalidad, en este sínodo, los obispos y los cardenales y los sacerdotes y los sinodales han discutido y han alertado, han hablado, se han alentado, de que el Papa Francisco está a favor de las bendiciones homosexuales. Es decir, bendecir el pecado, bendecir lo que Dios realmente ha reprochado. Por otro lado tenemos los gestos que el mismo Papa ha hecho al hacer esto. En primer lugar, el amigo Tucho dijo que era cuestión de discernir si se daba la bendición o no. Y esto lo apoyó el Papa. En la respuesta que dio los cardenales de la dubia también dicen que son los obispos los que tienen que tomar medidas y discernir en cada caso particular si se les permitía pecar o no. Algo así. Y por otro lado tenemos también que se ha reunido con múltiples organizaciones, felicitando a James Martin por su apostolado, haciendo cartas a diestra y siniestra, diciendo que se puede pecar, que se puede fornicar, que no debemos excluir a nadie. En el nombre de la exclusión, inclusión, en el nombre de la misericordia, te doy permiso de que peques. Es algo totalmente opuesto, aberrante ante los ojos de Dios y se puede comprobar fácilmente. No todo el que me diga Señor, Señor, él entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Pero la pregunta que está en el aire es la siguiente. ¿Amar al prójimo consiste en dejarlo pecar? ¿Entregarlo a los brazos de Lucifer? ¿Eso es realmente amar al prójimo? ¿O es una falacia con la que te quieren cambiar el chip para que tú pienses totalmente distinto? Vámonos a las acciones concretas del Papa Francisco, mi querido hermano en Cristo. Aquí tenemos dos imágenes muy peculiares. Todo inició aquí, cuando el Papa, aparte de todo lo que ha hecho, lo más reciente, estamos hablando de lo más reciente, porque el silencio brutal para los herejes que han retado, contradecido directamente a Dios. Esa es otra cosa. Esta reunión con esta monja, esta misma monja ha asegurado que la iglesia va a bendecir la práctica de Sodoma y Gomorra, les guste o no, que solo es cuestión de tiempo. Eso pasó durante el sínodo. Ahora viene que el Papa Francisco ha mandado cartas a personas. Vamos a ver este punto que es muy interesante. Fíjate bien, aquí está. Ese punto es muy interesante. Mira. Francisco, fíjate, el Papa Francisco escribe una carta de agradecimiento a un líder de un grupo de padres de los lobbies. En primer lugar, vuelvo a retomar, él se reunió con esta monja que Benedicto XVI la reprendió, de alguna u otra forma, la quiso hacer entrar en razón en la iglesia, no quiso la monja. Incluso Benedicto dijo que estaba prohibida sus doctrinas porque van en contra de la iglesia. La monja no quiso entender. Por supuesto. Murió Benedicto y el Papa Francisco la trae. No se puede reunir con cardenales serios, pero sí con monjas herejes. Premiando esa organización New Wise que promueve abiertamente el desafío a Jesucristo, el cambio de doctrina en la iglesia católica, el dejar que forniquen. Posteriormente, le mando una carta a los líderes de los padres de esos lobbies y fíjate lo que le dice el Papa Francisco. Después de la audiencia papal con la hermana de los lobbies, el Papa escribe una nota de agradecimiento manuscrita al director de una organización católica de los lobbies, sobre todo en el país norteamericano. En el sínodo romano esperan al Dios de las sorpresas, pero de su convocador Francisco no puede decirse que sea el Papa de las sorpresas. Al menos ya no sus gestos que emplea para transmitir los mensajes que prefieren no enviar a través de pronunciamientos se dirigen ya con monótona frecuencia a los tres o cuatro obsesiones que tiene el Papa Francisco. En este caso, la causa de los lobbies de Sodoma y Gomorra que tantas esperanzas tienen puestas en las presentes de la asamblea sinodal y que hoy perdón, tienen un nuevo motivo para sentirse felices y es la aprobación del Papa. La nota en italiano con traducción al inglés reza así. Querido hermano, muchas gracias por tu correo, gracias por tu ministerio, rezo por ti, por favor, continúa haciéndolo por mí, que el Señor nos bendiga y la Virgen nos cuide fraternalmente el Papa Francisco. La nota la ha publicado los medios de comunicación incluso la diócesis de Langston presidida por el obispo John Stowen que recientemente también se pronunció a favor de las bendiciones de las parejas que fornican ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto y su receptor es Stan J.R. Stan Wesky presidente de la comisión del apostolado de los lobbies de la diócesis de Langston y desde el grupo de los lobbies Familias Afortunadas y autor del Coming Out and Coming Home el viaje de un hombre católico gay desde la marginación al ministerio con algunos milagros en el camino es como se titula esta organización el Papa Francisco les dio una carta deseándoles lo mejor y diciéndoles que están haciendo su trabajo muy bien hecho que continúen haciéndolo y que por favor no dejen de pecar es prácticamente lo que el Papa Francisco hace en esas cartas primero se reunió con este grupo que es la monja New Wise y luego manda esas cartas aparte tenemos lo de James Martin hay un dato muy interesante el Papa muestra con sus gestos lo que no quiere decir en papel y esto es muy importante ¿no? porque aquí tenemos que cuidar la práctica no la teoría de la iglesia católica se volvió a reunir este mismo miércoles o sea ayer fíjate bien aquí va otro lo que es importante Francisco se reunió nuevamente con activistas de los lobbies el miércoles entre otros con Mariane Daddy directora pro transgénero de Estados Unidos empeñado en cambiar directamente la doctrina de la iglesia e eliminar el malamiento que refiere al sexo no fornicarás y no comentarás adulterio Francisco lleva unos días volcando la atención a estos grupos que de Sodoma y Gomorra que pelulan en el entorno eclesial en uno de esos gestos suyos que hablan mucho más claro incluso que sus palabras este miércoles se reunió con los líderes de una red de grupos activistas heterodoxos pro lobbies tras la audiencia papal semanal en la plaza de San Pedro habló ante los comparecientes de la red global de los católicos arcoiris una coalición o puede decir de grupos de diferentes países y de diferentes ramas que defienden la homosexualidad practicada entre los miembros norteamericanos de la coalición se encuentran varios Danny Canada organizaciones Dignity USA New Wise y otro tipo de organizaciones que defienden sobre todo la moral sexual pro lobbies dentro de la iglesia después de esta reunión dice una de las miembras de este grupo que el Papa Francisco habló con ella por varios minutos dice que fue increíble la reunión y dice que él explicaba lo que él hacía para que en la iglesia se promoviera estas prácticas de Sodoma y Gomorra estaba llorando dice la presidenta declaró así a los medios de comunicación tenemos grandes esperanzas en lo que está tratando de hacer el Papa para que la iglesia sea más inclusiva lo dice Daddy dijo que le entregó a Francisco ella una camiseta con el eslogan de todos 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 en referencia a las frecuentes declaraciones del Papa que todos son bienvenidos en la iglesia católica además de esta persona Francisco se reunió con Christopher Bella así dice otro co-presidente de la red global de católicos arcoiris y coordinador de un grupo de presión maltés de los lobbies que es responsable y que hace responsable los medios de comunicación ante los medios de comunicación que preside los grupos de activistas de los lobbies en el Reino Unido también en la India y entre otros países más buscando la aprobación directa de Roma este es un grupo de presión a nivel mundial que tiene puesta las esperanzas en el Papa Francisco quieren cambiar la doctrina de la iglesia sí o sí la quieren modificar ahora aquí es importante analizar esto en los grupos de los grupos que quieren esos cambios ya sabemos que existen sabemos quiénes son los movimientos que hacen que quieren que buscan y todo ya lo sabemos eso está de más repetirlo el punto es los gestos del pontífice porque hay una parte en la Biblia donde dice este pueblo me honra con la boca pero con el corazón está muy lejos de mí ¿cuál es la directriz en la que tenemos que partir? ¿las leyes de Dios son para respetarte o son para burlarse? ¿se le tiene que obedecer a Dios o no? ¿la palabra de Dios qué lugar ocupa? son preguntas interesantes ¿se puede burlar de Dios sin que exista alguna consecuencia? ¿o por qué nosotros podemos cambiar la ley de Dios a nuestro antojo y según nos convenga según el Papa en el nombre de la inclusión te pueden dar permiso para pecar incluso cuando tú ofendas a Cristo o sea vayas en contra de los mandamientos o los mandamientos tienen vigencia y versando aquí modificando allá cambiando acá quitando acá poniendo allá ¿se podrá modificar la ley de Dios? en realidad ¿esta es una muestra de amor o es una aprobación para que todos pequen y se vayan al infierno? ¿el acompañamiento pastoral la bienvenida es adonde? ¿a la iglesia de Cristo o a la iglesia del demonio? son preguntas interesantes que tenemos que contestarnos ahora el Papa Francisco va allí a darle la bienvenida y con los gestos hace lo contrario a lo que Cristo dice en la iglesia caben todos con la única condición de que dejen el pecado y se arrepientan esa es la invitación que todos estamos estamos hechos y que sobre todo se nos están invitando a que dejemos siempre el pecado convertirnos 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 dejar al mundo seguir a Cristo dejar todo el pecado y seguir a Cristo eso es lo que estamos invitados nosotros ¿a qué nos invita Francisco? ¿a qué? es interesante mis hermanos en Cristo analizar estos puntos de vista y sobre todo estar muy pendientes de ellos en realidad el Papa con la boca no quiere expresarlo porque sabe que se lo comerían vivo y sabe que no puede porque el Papa Francisco hace unas cosas y dice otras pero choca con Jesucristo choca con la piedra angular y no puede no puede eso lleva a lo que les dije al inicio del tema a que surgen estas preguntas interesantes el Papa es el Papa de los homosexuales practicantes el Papa es el Papa LGBTIQ y lo demás el Papa Francisco es el Papa de Sodoma y Gomorra con su boca puede decir que no y con sus acciones o es sí o es no en ningún momento se está pidiendo que dejen de pecar porque eso lo dijo la iglesia de hace mucho en el catecismo está Ratzinger lo dijo todos pueden venir a la iglesia solo dejen de pecar eso es todo pero hasta acá están diciendo te queremos con todo y tu pecado o te queremos que sigas pecando aquí ya no es la iglesia de Cristo será otra cosa doctrinas nuevas iglesia nueva pero ya no es la de Cristo o al menos no es la que nos enseñaron los apóstoles debemos tener muy claro lo que es una evolución una mejora y lo que es un cambio totalmente opuesto que podemos terminar adorando a los dioses de Sodoma y Gomorra en la iglesia católica de grumpío de grumpío y compartir ¡Gracias! Gracias.